¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno, es un video que a lo mejor a muchas personas les va a parecer ridículo, no les va a gustar el video, les va a dar asco, posiblemente vomiten, otros me llamarán loco, pero es lo que siento, y la verdad lo tengo que decir. Bueno, Guatemala y la Selecta tienen más posibilidades de ganar la Copa Oro que México. Ayer el tío Jerry y muchas personas igual como el tío Colocho Muñoz, Juan René, a quien le mandamos una gran muestra de cariño y afecto a mi hermano, estaba jodido ayer, hoy sigo jodido yo también, México perdió, y él dijo algo, que México estaba jugando como un equipo centroamericano, que México se está comportando como la Selecta, que México se está comportando como Honduras, que el fútbol mexicano hoy por hoy es lo más cercano al fútbol centroamericano, que México ya dejó de jugar a lo que jugaba antes, con garra, con corazón, un estilo marca registrada, que sea México una de las selecciones más potentes, no solamente de Cogacaf, sino posiblemente de este continente, porque mundialmente México no existe. Entonces, ¿por qué me baso en decir que hoy por hoy Guatemala y El Salvador tienen más posibilidades de ganar la Copa Oro que México? Muy sencillo, los procesos de Guatemala y El Salvador, aunque pensamos que no son buenos ni malos, pero son jugadores que aman a su país, que les gusta representar a su país, que literalmente que cuando escuchen el himno lloran, como lo decimos siempre aquí en Bromade, pongan la marimba y lloran, uno de los salvadoreños casi casi tienen un orgasmo, o están llorando cuando canta su himno, y México no tiene amor propio, México no tiene un amor de pertenencia, un sentido cultural, a un arraigo tan pero tan marcado como lo tienen Guatemala y El Salvador con sus países, aunque también muchos jugadores son doble de doble nacionalidad, pero han decidido y han mostrado su cariño, su afecto, su respeto, pero sobre todo son profesionales a la hora de ponerse la playa de Guatemala o El Salvador, México no, hoy México es una banda de adinerados, una banda de gentes apadrinados, una banda de compadres que juegan allá o pretenden jugar al fútbol, son una bola de, repetimos, de inflados por los medios de comunicación, tanto por Telemundo, por Telerrisa, por TV Apesta, por Univision, todos los medios de comunicación, por ESPN, que viven de eso, ¿no?, el producto de Selección Nacional Mexicana. Hoy el producto de México es lo más cercano a Herbalife, es lo más cercano a Amways, es lo más cercano a una pirámide donde te escaman, donde te roban dinero, donde te engañan, donde te, repetimos, es una estafa donde te estafan. Hay gente que paga 500 mil dólares, hay gente que paga 50 mil dólares, gente que paga lo que tengan que pagar con tal haber a México. Y resulta estúpido, resulta lamentable, pero es verdad, las personas más ignorantes del fútbol somos nosotros los mexicanos. Muchos mexicanos siguen pensando que sigue jugando Chicharito, que sigue jugando Cuauhtémoc Blanco, que sigue jugando Giovanni Dosantros, que está jugando todavía Carlos Vela, solamente van porque extraen a su tierra, solamente van porque extraen a su país, pero México ya ha dejado de ser una selección con huevos, una selección con carácter. Y Guatemala tiene un mexicano como técnico, a Luis Fernando Tena. Guatemala tiene a Chava Reyes Jr., un mexicano, tiene a Marvin Cabrera, un mexicano, que le ponen huevos, carajo, que son profesionales, que quieren hacer lo mejor para mostrarle al mundo que Guatemala es un país que vale la pena. Igual el Salvador, el Salvador tiene a Hugo Pérez, una persona que ama su país, una persona que da la vida por su país a cien fuegos, una leyenda del fútbol salvodeño, que van a dar hasta la vida con tal de que su equipo juegue mejor. ¿México qué tiene? A Coca. ¿A quién no es argentino? ¿Qué ama México? Para nada. ¿Por qué está México? Por dinero. Bueno, ahí vamos perdiendo ya 10 a 0. Y México no va a ser nada en la Copa. Posiblemente tiene el prestigio que poco, poco, poco tienen o siquiera tienen. México hoy por hoy, repito, es un hazme reír. Es una broma de mal gusto, es un chiste mal contado. Es realmente apestoso, nefasto, como aficionado del fútbol mexicano, ver cómo estos jugadores, partido a partido, hacen al ridículo monumental. Hasta somos noticia en Brasil, hasta México es noticia en el mundo. De cómo nos hemos vuelto la puta de Estados Unidos. Y es que los Estados Unidos están apoderando al fútbol mexicano. La maleza hace alianzas estratégicas con la Liga MX. Se quita el descenso en México. Viva la corrupción. Viva cualquier tipo de cosa que joda al fútbol mexicano. Y esto no va para ningún lugar. La Copa Oro, señores, o se la lleva a Canadá, o se la lleva a Estados Unidos, o hasta Guatemala, El Salvador, Panamá, Honduras, Catar, se la pueden llevar. Pero México no se la va a llevar. Es imposible que se la lleve. Con esta, repito, con esta banda, con este grupo de jugadores adinerados que les importa un bledo el fútbol, ¿a dónde vamos a parar? Les hago esa pregunta. Repito, hoy por hoy, si El Salvador y Guatemala se ponen las pilas, pueden hacer mejor partido que México. Pueden llegar a hacer las cosas bien porque tienen amor propio, porque tienen madre, porque tienen cara, porque tienen un gramito de madre. A estos pinches jugadores mexicanos les viene valiendo un bledo. Igual al pinche técnico hambrientino de mierda. ¿Qué le importa a México este técnico? Y los federativos son adictos al puto dólar. Son adictos al dólar. No les gusta otra cosa más que robarle a la gente. Y le van a seguir robando a la gente. Lo van a hacer otra vez. De eso se trata la copa de robar al mexicano, de chingar al paisa. Mientras tanto otras elecciones avanzan. Aquí puede aprovechar a El Salvador, puede aprovechar a Panamá, puede aprovechar a Guatemala. Señores, el rey ha muerto. La corona del gigante de Oconacaf de México está vacante. ¿Quién la quiere tomar? Posiblemente la agarre Canadá o Estados Unidos. Por El Salvador, Guatemala. Hermanos, ahí estamos.